No me caeré, es lo que hemos hecho en los bailas Yo que tú, bebé, bailo con ella Así, 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 no pares de moverte Así, 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 three, two, one, let's go Así, 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 no pares de moverte Así, 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 three, two, one, let's go Aye, 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 aye 3, 2, 1, Zumba 3, 2, 1, Zumba Zumba 3, 2, 1, 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 Zumba 4, 2, 1, Zumba 3, 2, 1, Zumba 4, 2, 1, Zumba 3, 1, Zumba 3, 2, Zumba 4, 1, Zumba ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!